Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si estás aquí es porque te ha aparecido el siguiente mensaje. Tu licencia de Windows expirará pronto. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues esto ocurre a veces cuando queremos activar lo que sería la licencia de Windows haciendo trampa, o sea, de manera poco ilícita con activadores de Windows como KMS Pico o Derivados, ¿vale? También suele ocurrir cuando cuando cambiamos una pieza de hardware es muy importante de nuestro dispositivo y por cualquier motivo, pues el número de licencia que tenemos asociado a nuestro ordenador, pues se corrompe, ¿no? Entonces nos aparecerá esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues en la descripción de este vídeo pondré un enlace hacia mi página web donde explico los pasos que debéis seguir. Básicamente os lo voy a explicar en este vídeo. El primero de ellos sería por qué descargar una licencia pirata de Windows 10 cuando podemos descargar Windows 10 desde su página oficial totalmente gratis y legal. Pues tan solo tenéis que ir a este apartado y por aquí donde dice descargar Windows 10 en español gratis en el siguiente enlace y nos manda a la página oficial de Microsoft y podemos descargar la ISO de Windows 10 con su respectiva licencia y totalmente gratis. O sea, puedes hacer una instalación limpia sin tener que instalar Windows 10 pirata ni nada de eso. Entonces es una manera efectiva de quitar esto. Bueno, el siguiente método es saber si la licencia está bien activa, o sea, si está bien activa en nuestro Windows. Para ello tenemos que pulsar la siguiente combinación de teclas, Windows más pausa y nos aparecerá esto. Nos fijamos aquí si Windows está activo, ¿vale? En este caso, si Windows está activo pero nos aparece este mensaje de tu licencia se expirara pronto, no te preocupes, Windows está activo y está todo correcto. Lo único que tendremos que hacer es reiniciar nuevamente nuestro PC para que la licencia se cargue correctamente. Esto es importante. Vale, y bueno, el tercer método para solucionar este error es que puede que por el motivo que sea se haya borrado tu licencia o la hayas modificado sin querer, etcétera, etcétera. Bueno, pues deberemos de introducir nuevamente la licencia. ¿Cómo se hace esto? Pues nos vamos aquí abajo a la izquierda, a inicio, le damos a configuración, se abrirá esta ventana que está aquí y nos vamos a actualización y seguridad. Entramos dentro y le damos, dice activación. Aquí le damos a cambiar la clave de producto y volvemos a introducir los 20 dígitos de nuestros dispositivos que se puede encontrar si volteamos nuestro portátil o en, no sé, o en el CD que compramos de Windows 10 o en el correo que nos mandaron a comprar la licencia, etcétera, etcétera. Vale, le damos a siguiente y ya está, reiniciamos nuestro PC y ya no nos volverá a aparecer este error de tu licencia de Windows expirará pronto. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Podéis dejarme lo que sea, cualquier duda en comentarios y nada, no olvidéis suscribirse a Tutowindia y que activéis la campanita para estar al tanto el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!